El alojamiento Apartamentos de Morromar está rodeado de bellos jardines tropicales, típicos de la isla de Lanzarote, y se encuentra a poca distancia a pie de la impresionante playa de arena fina de Matagorda. La piscina al aire libre del complejo está rodeada de un solarium con tumbonas y ofrece vistas espectaculares a la playa de Matagorda y al océano Atlántico. El complejo también dispone de una pista de tenis y de pádel y un gimnasio disponibles por un suplemento. Los huéspedes podrán visitar el Parque Nacional de Timanfaya, practicar senderismo o participar en otras actividades al aire libre. El complejo se encuentra a pocos kilómetros de la capital, Arrecife. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.